Bueno, llegó el momento de distendernos. Fuera papeles, fuera lentes, ahora hablas vos. ¿Qué tal? Frente a frente. ¿Cómo andamos? Muy bien. Acá, distendido, con un vinito de por medio. ¿Un merlot? Sí, un merlot de la Patagonia. Pues es que el merlot, te lo dije en varias oportunidades, pero yo, como siempre, te refresco la memoria. Por favor, te lo pido. Bueno, es un cepaje un poco difícil de realizar. Un cepaje de origen francés. En realidad, el merlot viene del Cáucaso, allá entre el Mar Caspio y el Mar Negro. Llegó a Francia a través de los romanos y se dio muy bien en Francia, en el sudeste francés. Y es uno de los cepajes que interesan a los grandes bodegueros franceses. Pero necesita lugares poco, poco soleados, no tan soleados. Y que tengan cierto frescor, por así decirlo. O sea, lugares frescos, que tengan algo de humedad. Patagonia, por ejemplo. Y en la Patagonia tenemos lugares lejos de la cordillera, en el valle del Río Negro, donde se dan esas condiciones. Húmedad, un poquito de humedad. Está fresco y no es tan frío, frío. Y el sol no te da una calidez total. O si no, tenés que estar con toda la canopia, la canopia que son las hojas, cubriendo el racismo. Pero te da grandes vinos. Vino de grandes satisfacciones. El merlot es un vino para compartir. Es un vino para filosofar. Y para acompañar una salsita, por ejemplo. Para acompañar una pasta como la que está haciendo mi amigo, el gnocchi de la Romania. Ahora me hablás del gnocchi. Está avanzando con la salsa. Yo quiero ver lo que... Luchito, estás avanzando con la salsa. Yo quiero ver cómo va eso. Así es, Juan Pablo. Salteaste. Salteamos la cebollita primero hasta que se transparentaron. Le agregamos los tomatitos cherry. Un chorrito del vino ese que tienen ustedes. Después le vamos a poner la crema, las hierbas. Y en ese momento ya sacamos la pasta y le agregamos la salsita. Bien. Podemos sacar la pasta y agregarle la salsa. O sacar la pasta y agregarla a la salsa y saltearla. Exacto. Ahí sí me gusta a mí agregarle a la salsa la pasta. Y hacer el salteadito. Espectáculo. El sartené. Ahora es agradadito. No le pones tomate. No. Tomate cherry. Tomatito cherry. Es gourmet. Es gourmet. Es gourmet. Escuchame una cosa. ¿Qué onda con los gnocchi que me dijiste? Porque hoy es un día de pasta. Hoy es domingo. Ideal para comer gnocchi. ¿Qué? Así como algunas pastas son del norte de Italia, otras del sur de Italia, el gnocchi del centro de Italia. El gnocchi de la Romania. El gnocchi es... Sí o sí tiene que estar hecho de papa. Porque si se hace de sémola o se hace de harina sola y todo lo demás, son gnocchi falsos. No son gnocchi reales. Era una manera de comer un alimento económico. No nos olvidemos que la papa, en Europa, sobre todo en la época de la hambruna, salvó muchas vidas la papa. Porque es un tubérculo económico. Mucha gente antes de parmentier no la comía porque pensaba que era venenosa. Salaban de comer los chanchos. Y así los chanchos no se envenenaban. No se van a envenenar a las personas. Y de ahí vienen las papas, las charpentieres. Claro, por eso vos decís carpentier. Vos decís tal cosa, la carpentier, ¿sabés qué? Papá, llegó a papá. Parmentier, perdón. Es papa. Sí, señor. Y el merlot le va muy bien a la salsita esta, por ejemplo. Sí. ¿Acompaña qué el merlot? Mirá, el merlot te acompaña así, en este orden. En este orden. Bueno, pastas con salsas suaves, como la que está haciendo él. No invasivas. Porque, viste, si... No la boloñesa, por ejemplo. No, no. A esa, no. A esa le va el bonarda. A esta pasta le va bien. Le va bien a los quesos semiduros. Le va bien al postre. Vos agarrás un membrillo. Pero membrillo, de verdad. No, no. No, porque cada membrillo que te venden ahí, no. ¿Membrillo? Sí, membrillo. Membrillo en serio. El hecho de membrillo. Yo tengo un membrillo en el negocio, que vos lo cortás la fetita y es transparente. Vos te mirás de un lado al otro. Porque es el color del membrillo. Y no esas pastas rojas que te venden en algún lado que son... Ah, son atarrados. Sotretas. Y era un amigo mío. ¿Y a qué más? ¿Y a qué más el merlot? Y le va también muy bien el merlot a las carnes, digamos, no blancas, sino al cerdo, por ejemplo. Haces una chuletita de cerdo. Una chuletita de cerdo, vuelta y vuelta, que la tenés apenas marinadita con un poquito de limón, sal, entre fina y mostaza. Y después la agarrás, así, le echa un chic de merlot. Me estás dando un hambre bárbaro. Y sed también. Y sed también. Después lo vamos a probar. O sea, con este vino, por ejemplo, puedo hacer una pasta tranquila y continuarlo en el postre también. Sí, continuar el postre y después del postre continuar con la filosofía. Yo insisto en esto. Porque si hay algo importante en la vida, es cuando compartís el vino y abrís, te abrís todos los sentimientos y te contás las cosas. O sea, es una buena terapia. Sería más económico. Ahí está. Vamos de nuevo a la cocina porque ya está por emplatar. Lucho, efectivamente, puso la pasta adentro de la salsa. Pusimos la pasta adentro de la salsa, exactamente. La salteamos un poquito. Vamos a esperar a que tome temperatura y la vamos a servir. ¿Vos sabés hacer eso? Ya le pusimos la hierba también. Y tenemos el ají picante ese. Si le quieren poner, le ponen. Si no, no le ponemos. En este caso le vamos a poner un toquecito por arriba nomás. Lo que le pusimos también a la crema es un poquito del queso rallado. Vamos a buscar un chavecito. Yo la vez que intenté sarteninar así me quedaron dos fideos en la pared, cuatro en el techo y no me fue muy bien. Yo tardé sartenir los ñoquis y los vecinos todos comieron. No, a mí el sartenir... Comieron todos los vecinos y los ñoquis. No, no, no me sale. Mirá, ¿cómo está quedándose el plato? Cada uno lo suyo. Bueno, vamos a después probarlo con el merlot este. Te conté lo de Mendoza que se hizo el concurso internacional de esos... Es lo que estaba mirando. Bueno, después me vas a contar eso. Te voy a contar. Es interesante. Porque el domingo pasado un compañero de trabajo, Cerboña, le mando un cariño, me pregunta, dice... Decirle, preguntale a Mario, o si vos sabés, si hay algún vino de uva, Moscatel. 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 No, pero después. Después. Yo le dije que no sabía, que te iba a preguntar. ¿Le dijiste que no sabía? Y sí. Y van a decir que el profesor es malo, por favor. ¿Y qué sé yo? Siempre pierdo. Moscatel. Moscatel, Moscato. Bueno, después te cuento. Bueno, gente, vamos a... Ya está, ya está el plato. ¿Lo mostramos el plato terminado? Ahí está. Antes de traerlo acá a la mesa, porque hay que traerlo acá, Luchito, después. Por favor, te lo pido. Bueno, acá lo vamos a llevar después. Todo muy lindo, todo muy lindo, pero si queda ahí, digamos. Mirá, mirá. Qué buen plato. Un tenedor para mí, una cuchara para Juan Pablo. Excelente. Excelente plato. Bueno, gente, vamos a continuar ahora lo prometido con una de las muestras, con Casa Foa. Es un ambiente muy peculiar que incluye la domótica. Ahora van a saber de qué se trata. Yo soy la arquitecta Cintia Eguine y Sergio Muschnik, y estamos presentando el espacio número 31, que se llama La Biblioteca. Bueno, este año estamos, o sea, la idea fue presentar una nueva línea de productos, y, o sea, para el chico más, no tan chico, sino ya cuando crece y se va a vivir solo. Esa era la idea. Y, bueno, y desarrollamos tres productos que se muestran acá, que es la biblioteca, el escritorio y un sofá cama o sofá. Esta es la primera vez que estamos juntos trabajando con Cintia, después de muchos, muchos años que anualmente hacemos la experiencia con otros colegas de viajar un poco por el mundo buscando vanguardia, y especialmente la Feria de Milán, que, bueno, ya hace más de 15 años que lo hacemos juntos. Este año nos dimos el gusto de hacer un proyecto conjunto, como decía Cintia, y así nace la biblioteca, que quiere ser un espacio conceptual, en donde acá el visitante va a poder encontrar, más que nada, una propuesta que muestra la modularidad posible mediante los muebles, la multifunción, y sobre todo pensando en aquel joven que hoy ya no solamente vive en su nueva casa, sino que también trabaja y necesita de una logística, de una infraestructura que no es la que habitualmente tiene la casa paterna. Ya es un profesional que su hogar también es su oficina. Con todos esos conceptos, con todo este know-how nuestro, que de tantos años es que volcamos esta nueva propuesta para Casa Foa. Como ustedes van a ver, está totalmente en blanco y negro, y Cintia nos cuenta un poco el porqué. Bueno, blanco y negro es porque es conceptual, o sea, acá no es para varón, para mujer, es para todo el mundo. Cada uno elige cómo usarla, cómo ubicar, por ejemplo, ves, hay espacios que vos podés poner arte, podés poner planos inclinados en la biblioteca, o sea, como que cada uno la imagine a su manera. Después tenemos la colaboración de tres artistas, uno es Fabián Tanferna, que es arquitecto y es el que trabajó especialmente en las cajas lumínicas, después el fotógrafo Abraham Botrova, y después el video lo hizo Brenda Zavag y su socia. Y todo tiene que ver con el paso del tiempo, con la búsqueda, con el movimiento, por eso escaleras, por eso caminos. Reloj de arena. Reloj de arena, el tiempo. En este espacio hay una muy fuerte presencia de todo lo que es la domótica. Cuando trabajamos en blanco y negro, pensamos que sea la imaginación del visitante, que lo pinta del color que le gusta, o por intermedio de la domótica, ustedes van a poder ver después en el video, que todo cambia de color, las cortinas se mueven, todo está al alcance de la mano, por un sofisticado sistema, que sabemos que el joven probablemente de su primer departamento lógicamente no tenga, pero sí sentimos que está bueno presentar lo que hoy es vanguardia a todo nivel. Y Casa Foa es un espacio donde el público, por lo menos a nosotros, nos pide siempre la vanguardia. Bueno, con la domótica creo que estamos en el año ya 2017 por lo menos. Bueno, tenemos que hacer la última pausa comercial, pero antes, sé que eso que tenés ahí fue muy importante en realidad. Fue, fue. El día 20 del 4, el 20 de abril, se realizó el concurso internacional de sommelier, el concurso internacional de sommelier en Mendoza. Por primera vez en Argentina. Por primera vez en Latinoamérica, inclusive. ¿Y fue elegida a Mendoza? Sí, fue elegida a Mendoza. Vinieron, mirá, acá lo tengo bien clarito, Concours du Meliol sommelier du monde argentino, ¿eh? 2016. Es mitad francés y mitad brasilero que te estoy hablando. Qué grave. Porque tengo un dominio. Los mejores sommeliers del mundo tuvieron acá en Argentina. Sí, 58 países, 500 espectadores y 400 invitados especiales de todo el mundo. Entre los que estabas vos y no pudiste decir. No pudiste, una desgracia. No pudiste. Pero bueno, no pudiste, mala suerte. Te digo quiénes salieron favorecidos. Sí, porque, atención, hay una Argentina entre los tres mejores sommeliers del mundo. Por tercera vez vuelve a salir un sueco. Harbit Rosengred fue coronado. Fue el mejor de todos. Segundo salió una francesa, o sea, nacida en Francia, pero que vive en Irlanda. O sea, que ella es más irlandesa que francesa. Julie Dupois. Y tercera, Paz Levinson de Bariloche, Argentina. Estamos hablando entre 400, 300 que se presentaron. Es muy importante. Tenemos en Argentina tercera sommelier del mundo. Bueno, es importante saber este tipo de cosas que hacen bien a la Argentina. Aparte es que nos posiciona. Nos posiciona en el mundo del vino a nivel internacional en la alta gama. Convengamos que esto es, que esto es, queridos amigos, esto es alta gama. Gente, vamos a hacer la pausa comercial, la última. Venimos enseguida, todavía tenemos mucho más de nuestra casa. No se vayan. ¿Tenemos que probar el vino? Vamos a probar el vino. Vamos a probar el vino. Vamos a hacer un brindis. Sí, señor.